Bueno amigos, las bendiciones no paran. Las bendiciones siguen a pesar de todo, ¿verdad? Porque pues nosotros acá lo que nos enfocamos es en la salud, el bienestar de los niños. Y cuando viene la bendición, viene en grande Doña Cruz. Sí, gracias a Dios. Y en este caso sí agradece a la madrina y como a otros suscriptores que también se la apoyan. De una u otra manera, pues todos juntos caminamos bien, ¿verdad? Entonces pues en esta ocasión acá pues Hada Madrina se ha hecho presente, gracias a Dios. Porque pues a Doña Cruz pues hay cositas que le hacían falta muchísimo. Y pues el día de hoy la venimos a agarrar como que desprevenida porque ella no sabía nada. Siempre venimos así. Sí. Normalmente cuando la avisamos. Normalmente siempre venimos, no la avisamos porque pues no hay que avisarle, ¿verdad? Pero a veces se viene y pues se encuentra acá Doña Cruz haciendo algunas cositas. Sí, es cierto. Qué bueno Doña Cruz. Sí, porque como digo yo, tal vez los regaños que me han dado y tal vez yo a mí me ha quedado eso porque a mí me han regañado porque yo dejo a los niños solos. Y sí, hay personas que tienen razón lo que me dicen. Ajá. Porque no es un mal que me den un consejo, pues. Sí. Bueno, entonces, Dani. Fíjese de que ella me dijo que le comprara lo que es laurel porque pues como ahorita con lo que es la casa de Doña Cruz, este, le, se le está juntando muchos ratones. Sí, dice ella que en cada bote, por ejemplo, donde tiene el maíz, su despensa, dice que le eche laurel. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Bueno, acá está, es para los atoros. Claro. Ajá, le digo nada porque no. Este, también se le compró ajo para echarle los frijoles. Ah, sí. Ah, porque sale más rico. Sí. Igual es que cebolla. Ya hemos estado bien en calidad. El puro Uts. El puro Uts. Puro Uts, Jale. Eso. Bueno, acá Kna. Ah, frijol. Acá viene frijol rojo porque ella me dijo que le trajera también. ¿Cómo le decís el rojo? Ah, ¿y en rojo o no? En rojo no. Es que ahí se lo estoy diciendo Kna. Es frijol. Ajá, pero rojo no. Pero rojo no sé cómo decirlo. Oh. Bueno, se le explica para que todos vamos aprendiendo. Eso. Aquí todos vamos a crecer juntos. Ah, el nombre. Todos. Todos. No, yo crecí más que yo soy más tarde. Pero eso va a chiquitar. No lo harán. Bueno, acá hay otro. Ah, pues dos. Y tres libras de frijol rojo. Es una. Es una. Acá viene lentejas. Esto también me dijo ella que lo traje. Eso es muy bueno. Mira, doña Cruz. Y eso como... Sí, dice que yo, la verdad, yo nunca he comido de lentejas. Hay una compañera de aquí del canal que lo hace. ¿Qué es carne? Que le prepara como hacer frijoles colorados. ¿Usted ha hecho frijoles colorados? No. Yo no he comido eso. ¿Frijoles colorados? ¿Sí? Ajá. Vaya, sí. ¿Cómo hacer pepeán? Ajá, sí. Ahí está también frijol rojo. Si tuvieran un pollo de carnitas, le echan. Sí, va a ser. No hay problema. Y se lo comes, eso como frijoles. Pero eso es lo único que trae vitaminas. Ajá. Si se llaman, pues se le trae el pollo. Pollo. Ajá. O si no, pues se le hace el recadito. Yo, la verdad, no he comido. Sí, esto vamos a preguntar cómo se llama. Yo, Patián, no he comido. Sí. Entonces le trajimos tres libras. Aquí está, ¿ves? Tres libras. Bueno, hoy sí viene. Ajá. Buah. Acá viene. Lo que se pedía, ahí viene, doña Cruz. El puro X. Acá viene el pollo. Ahí se ve que viene. Bueno, vamos a romperlo. Ahí se ve. Bueno. Acá viene dos libras de menudo. Ajá. Dos libras de pollo. Ahí están. Ahí está el pollo y los menudos. Ahí está, mire, ya tiene la lenteca. Ah, sí. Y el menudo, ¿sabe cómo lo puede hacer? En arrocito sale muy rico. Ah, sí. Ajá. Sí. Sale el puro Uchi. Ay, bien rico. ¿Qué viene hierbamol? Uno. Mira. Qué bonito. Ajá. Como a nosotros no nos van a regalar flores para catorce. Entonces dos. Ahí están. Y tres. Tres. Ah, sale bien rico la hermã mora. Ah, sí. ¿Cómo lo haces? Y la vitamina. Sí, ahí ves que los hago sin caldo, o bien los hago así fritos, pues. ¿Susado? Sí. ¿Susado le decimos nosotros? Sí. Sí. Es muy rico. Sale bien rico. Así es. Bueno, entonces acá traemos banano. Mira quién está ya restaurante. Aquí ya le dimos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Es que dos docenas detrás. Dos docenas. Ajá. ¿Y qué va a hacer para el almuerzo, señor Cris? Ah. ¿De todo esto o no ha hecho almuerzo? No. Va, ¿qué va a hacer de todo esto? Cuéntanos. Ah, el caldito de hierba. El caldito de hierba. ¿Quieres la ayuda? Vaya, está bien. Bueno, entonces acá hay un pepino. Dos pepinos. Dos pepinos. ¿Rában? ¿Rában? Acá viene una de rábanos. Ah. O me quería poder o no sabía cómo se llamaba. Dos de rábanos. No, hombre, yo no me acuerdo. ¿Dónde te venía? Tres de rábanos. Tres de rábanos. Te lo has preguntado, doña Cruz, hombre. Dos libras de tomar. Eso. Vamos, doña Cruz. Para dar, doña Cruz. Aquí vienen limones. Mira para la venta. Ah, sí. No le has dicho. Ya hacía falta. Ya. De veras que ya tenemos ratito en donde comía que pensar. Acá viene un chiqui pepino. Está lujo, ¿eh? Sí. Está lujo, señor. Ah, está lujo. Sí. Va a ir a la tienda, pero va a ser metraezado, pero lujo. ¿Qué dicen a uno que va a ir a la tienda? ¿Cómo se dice lujo en dialecto? Lujo. ¿Cuércoc? Que tiene mucho poc. O sea, que tiene mucho dinero. ¿Cuércoc? Cuércoc. O sea, que tiene mucho dinero. ¿Es lujo? No. Ahí está diciendo que tiene mucho dinero. O sea, lujo. Ajá. Acá viene un manojo de cebolla. Vamos a aprender. Mi mamá puede hablar en dialecto. ¿Así nos das clases? Porque yo no he... La verdad es que cuando yo estaba pequeña, a mí no me gustaba que mi mamá me hablara así. Y ahora digo yo, hubiera aprendido, hubiera sido mejor. Porque fíjese que hay un caso allá por la maya de que ellos no pueden hablar el español solo en dialecto. O sea, así en lenguaje. Pero no son... O sea, yo sí le entiendo, pero no le puedo hablar. Entonces no hacemos nada. Pues sí le entiende, pero no puedes responder. Ajá. Yo le entiendo, pero para que ellos me entiendan, yo no les puedo hablar. Sí. Ajá. Está complicado. Está complicado, mija. Y así hemos encontrado casos. Y no sabemos, pero hay que estudiar. ¿Eso cómo se llama, doña Cruz? Hermolacha. ¿Y cómo lo preparan, ñegro? Así, ensalada. Más que todo, lo pongo a cocer. Ensalada. Le echa agua y le echa un puño, sale y ahí está. No, con limón puede, más que todo. Sí, se pone a cocer ahí. Lo único que... Esto sí lleva... Y este es... Lleva a fuego, son bien duras. Usted y yo le iba a traer chilacayote, pues a ver si le gusta usted. ¿Chilacayote? ¿Sí? Bien. ¿Qué creen que es el chilacayote? Ajá. ¿La ha preparado? No. Bueno, no, no, hay que... Me gusta que sea sincera, doña Cruz. No, que sí lo ha probado. O sea, usted no lo ha hecho. Sí, le ha andado a probar, sí, pero no lo ha hecho. Ajá. Sí, pues. Sí. O sea, sí le gusta, pero no lo ha hecho. O sea, uno a veces dice sí, porque en otra casa uno aprueba, pero que uno lo haya hecho. Sí. A veces no. Entonces, ella dice que sí la aprueba. ¿Viera que en fresco sale bien caliente? Ajá. Ajá. Bueno, acá hay dos. Se le pregunta para que uno ir variando, ¿va? Así es. Tres, cuatro, cinco, seis. Fíjese que igual lo que es la remolacha también le ayuda. Por ejemplo, que usted lo toma así como en fresco, le ayuda a uno. Se trae muchas vitaminas. Para subir la hemoglobina es muy buena. Ajá, y la sangre. Para que sea más fuerte que una lechuga. Acá viene un chile, le voy a dar una uña cruz. Igual te quedas con uno. Y yo me quedo con uno. ¿Cómo te dice un chile en dialecto? Es que, no es claro. Vamos a ver, le voy a llamar a mi mamá. No sé. Yo te voy a pasar unas cosas y yo voy a decir el nombre de la chile y vuelvo a decir en dialecto. No, porque no todas puedes. Yo es que no. Lo que pueda lo decir y lo que no, no. Pero por eso es de que yo las verduras no las puedo pronunciar en dialecto. Pero vamos a ponerle. Bueno, lo voy a escribir así en un cuaderno, pero escribirlas también va. Acá vienen unos ejotes sudados más. Y sí sudados porque me veían en la bolsa. Acá viene ejote. ¿Cuántos ejotes? Dos libras de ejote. Dos libras de ejote. Así mirá, ve. Ah, tres libras. Mirá. Dos libras de ejote. Mira, eso es lo cierto. Acá viene un whisky. Mira, dos mitades. Dos mitades. No entero. ¿Cuántos whisky le dan ahí? Whisky, no, uno. Dos mitades. Dos mitades.